Eduardo Romero, bueno pues un aniversario más de Fuerza de Campinas, una gran función, la gente se quedó afuera, buenas peleas. Bueno sí, realmente estuvo un sobrecrupo, hubo muchísima gente, llegaron más peleadores de los que esperábamos, hicimos 60 peleas en dos cuadriláteros, entonces estuvieron aquí con nosotros los campeones, Daniel el Tremendo Estrada, Marielena Villalobos, Edgar Sosa, estuvo el Tortas Bustos, y también estuvo con nosotros el campeón del Cinturón de Oro de este año, Daniel el Coloradito García, y pues este fue el elenco que se llevó a cabo aquí en Fuerza de Campeones, pues esperemos que todo esto haya sido del agrado de la gente, gracias por el apoyo que recibimos a través de la sesión de boxeo de aficionados del Distrito Federal, cumpliendo con las normas, así como también pues agradecemos a los patrocinadores que nos apoyaron, entre ellos Carnitas Rigo, de aquí de la Colonia Guerrero, las mejores carnitas del lugar, estuvo Morinda, una empresa que ayuda a la rehidratación, y nos acompañó, nos ayudó con proteína e hidratación, y así como también, bueno, pues tu reportaje, estuvo aquí con nosotros Boxeo de Knockout, de Héctor Islas, y pues todo estuvo en saldo blanco, no hubo lesionados, todo sin problema, y esto lo estamos llevando a cabo en Fuerza de Campeones, Fuerza de Campeones siempre en acción. Eduardo, ¿cómo nació Fuerza de Campeones? ¿Cuántas ediciones van de este torneo? Ok, y ahorita estamos en el sexto aniversario, lo que acabamos de concluir, el sexto aniversario de Fuerza de Campeones, donde tuvimos la oportunidad de cumplir 120 peleas, 120 funciones, en las 16 delegaciones del Distrito Federal, hemos hecho en el Monumento a la Revolución, en la Alameda Sur, y en otros lugares, en varios gimnasios, y en algunos estados de la República Mexicana. Esto surgió aquí en México, Distrito Federal, el 19 de agosto, de hace seis años. Anteriormente, bueno, pues estábamos allá en Estados Unidos, allá tenía yo esta Fuerza de Campeones, allá cumplió Fuerza de Campeones, lo hice por ocho años constantes. Oye, ¿qué significa Fuerza de Campeones para el boxeo de aficionados en México? Bueno, yo creo que significa demasiado, porque de aquí muchos estuvieron pullando, muchos ya tuvieron la oportunidad, como Daniel Colorado García, pues tuvo la oportunidad de ser campeón del Cinturón de Oro en este año. El año anterior, uno de los boxeadores de Miguel Ángel Baró, de Escuela Cubana, en el 2011, también estuvo campeón del Cinturón de Oro, tuvimos a este Antonio Morán, también de la Escuela Cubana, fueron los que estuvieron puguiando aquí en Fuerza de Campeones. Eduardo, pues muy amable, muchas gracias, y que sigan estos triunfos con Fuerza de Campeones más años. No, muchísimas gracias a ti Héctor, y gracias por haber cubierto esta nota. Gracias.